¡Seguimos con la música, con la diversión de Beli y Beto! Y viajarás en un mundo de diversión Sé que no te gusta comer, si no lo haces no podrás crecer Te lo digo por tu bien, si haces caso te irá mejor Y también te debes bañar, tus dientitos cepillar Y no faltar a la escuela, y llegar a ser el mejor Te lo digo porque tú, eres todo para mí Ya no me voy a enojar, si me llamas la atención Lo comprendo, lo haces por mi bien Beli, Beto, somos y seremos siempre amigos Beli, Beto, y amigos de todos los niños Y por siempre soñar, ya aprender a cantar Y viajarás en un mundo de diversión Siempre seremos amigos tú y yo Amigos de todos los niños Beto y yo Oye, gracias a Beli, a Beto y a toda la gente que estuvo aquí bailando atrás con ellos Oye, estamos bailando Por eso a ellos me refiero, a los bailados Eran los músicos, VIP Qué bonita canción Ay, sí, es de mi cabrón, no tengo micrófono Es de tus favoritas Es mi canción Es la excusa para acercarme a ti Esa canción la compuse yo Tú la compusiste Con razón El micrófono Qué bonita Qué bonita Y ya Te salió